Muy buenas tardes compatriotas a lo largo y ancho del país hace un año y medio al asumir el cargo de presidente de la república lo hice con el firme propósito de poner fin al entrampamiento político que vive nuestro país y a liderar las transformaciones que desde hace mucho tiempo esperan los peruanos con ese objetivo en mi primer mensaje a la nación anuncié los cinco ejes que marcarían las líneas de acción de nuestro gobierno siendo los dos primeros la integridad y la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad por ello emprendimos esta lucha frontal contra la corrupción y la impunidad así como las reformas judicial y política que fueron ampliamente respaldadas y legitimadas por los ciudadanos en el referéndum del 2018 Las reformas para construir instituciones sólidas, eficientes y confiables han avanzado a pesar de la oposición y resistencia de algunos sectores que a estas alturas solo buscan protegerse de las investigaciones y asegurarse impunidad Sin embargo, en las últimas horas y días hemos sido testigos de una amenaza a la institucionalidad y al derecho que tienen los peruanos de elegir su propio destino El último 28 de julio, durante el mensaje a la nación anuncié al país la propuesta de adelanto de elecciones generales y lo hice con el convencimiento de que es la mejor salida a la situación de entrampamiento político que vive nuestro país en estos últimos años Sin embargo, la mayoría parlamentaria y sus aliados sin escuchar el clamor ciudadano manejaron a su conveniencia el debate de la propuesta sin mayor ánimo de llevar a cabo un debate real que recoja las diversas posiciones sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Elaboraron de manera apresurada un dictamen e impusieron sus votos para archivar el proyecto sin permitir siquiera su discusión en el Pleno y actuando nuevamente de espaldas al país Este hecho se suma al intento de estos mismos sectores de querer tomar el control del Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución Con increíble celeridad propusieron a sus candidatos en media hora sin reparar siquiera que algunos de ellos tienen vínculos con personajes investigados con corrupción y pretenden elegirlo el próximo lunes en un proceso cuestionado Esta utilización impropia de las instituciones pone en grave peligro a la democracia peruana sobre la cual la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación Es claro que está en peligro la democracia de nuestro país a partir de acciones de copiamiento de las instituciones por parte de una mayoría congresar que pretende garantizar para sí la impunidad y está obrando de una manera irresponsable y sumamente peligrosa El Tribunal Constitucional es el máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales El país requiere que sus magistrados miembros gocen de una intachable y acreditada trayectoria profesional y ética para el cumplimiento de sus funciones Es por ello que el proceso de elección de sus miembros debe ser plural público y transparente El Congreso de la República tiene la responsabilidad de garantizarle a todos los peruanos que los candidatos cumplan con los requisitos de idoneidad para el cargo y que el proceso sea legal y legítimo Muy por el contrario la mayoría parlamentaria haciendo oídos sordos convocó apresuradamente a una sesión del Pleno para este lunes 30 de septiembre para designar a magistrados que respondan a sus intereses que no son los intereses de la Nación Hoy se ha hecho público en un medio de comunicación que a una magistrada del Tribunal Constitucional se le habría ofrecido la continuidad en su cargo si su voto garantizaba la libertad de un procesado Esto es corrupción Esto constituye una afrenta a todos los peruanos y peruanas Por ello hoy mostrando firme respeto a la constitución política del Perú y en cumplimiento a las facultades que se me otorga en mi calidad de presidente de la República mi gobierno ha decidido plantear cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional Para mi gobierno es prioritario cumplir con los estándares constitucionales que garanticen la plena independencia y autonomía de una institución de tanta importancia como es el Tribunal Constitucional Los peruanos no debemos permitir la vuelta al pasado a ese pasado vergonzoso donde las repartidas y los acuerdos bajo la mesa eran práctica común para copar las instituciones en desmedro de los intereses de las grandes mayorías Las instituciones democráticas están para servir a todos los peruanos y no para que unos pocos se sirvan de ellas están para garantizar la justicia y no la impunidad Demasiado esfuerzo ha costado construir nuestra democracia para que unos pocos pretendan adueñarse de las instituciones y usarlas en su beneficio Desde el primer día supimos que no sería fácil que nos pondrían piedras en el camino y que intentarían frenar e impedir que los peruanos renueven a una dirigencia que fue elegida hace tres años pero que hace tiempo no los representa El Perú debe abrir una nueva etapa donde podamos tener instituciones autónomas independientes y sobre todo confiables no habrá marcha atrás actuamos con la autoridad que se nos otorga por parte de la constitución y las leyes y el respaldo de millones de peruanas y peruanos no vamos a claudicar en la lucha contra la corrupción y vamos a usar todos los mecanismos que permite la constitución para garantizar la construcción de una democracia sólida y de un futuro mejor para todos muchas gracias Congreso de la República Víctor Andrés García Belahunde de Acción Popular y Cecilia Chacón de Fuerza Popular conversan ya con los periodistas respecto a este mensaje del presidente de la República Martín Vizcarra vamos a escuchar precisamente la consulta es a Cecilia Chacón el presidente la verdad que no tiene el lenguaje que debería de tener un representante de un estado vemos que lamentablemente utiliza adjetivos y utiliza frases bastante ofensivas hacia el poder del estado pero a eso ya nos tiene acostumbrados lamentablemente ¿Quiénes tomar el congresista? ¿Congresista cómo? ¿Congresista que no? A ver yo creo que el presidente de la República lo hemos visto en este mensaje a la nación solo sin su gabinete cansado y demacrado y equivocado además porque la atribución de modificar o de elegir a miembros del Tribunal Constitucional es exclusiva y excluyente del Congreso de la República es exclusiva y excluyente solamente el Congreso puede elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional por lo tanto ¿qué tiene que ver el gobierno en esto? y sobre todo ¿qué cuestión de confianza puede plantear el gobierno en esto? si no es una atribución del gobierno sino es una atribución exclusiva y excluyente del Parlamento o sea el gobierno puede plantear cuestiones de confianza sobre temas vinculados a la gestión gubernamental a la gestión pero no a la elección de unos miembros de otro poder del Estado que los elige otro poder del Estado o sea yo creo que el presidente está muy mal asesorado muy mal yo no sé quién lo asesora al presidente o sea en Argentina quizás sea así pero no es en el Perú ¿y qué va a pasar con esta posición de confianza? es totalmente improcedente o sea primero que hay que plantearla que no la ha planteado lo ha anunciado llegará lunes o martes no lo sabemos pero qué cosa va a plantear hay una hay conceptos y preceptos clarísimos en la constitución y en la propia sentencia del tribunal sobre lo que es cuestión de confianza y tiene que estar vinculado a políticas del gobierno gestión y política del gobierno insisto el gobierno no nombra el tribunal entonces si no lo nombra qué cuestión de confianza puede plantear ninguna ninguna interrumpe el proceso no se realizaría el proceso no porque es totalmente improcedente es totalmente improcedente es como si planteara una cuestión de confianza para elegir al contralor o elegir al defensor del pueblo no puede hacerlo no es facultad del gobierno o sea el gobierno pide una cuestión de confianza para hacer ellos algo pero no para que otros lo hagan está muy mal asesorado está muy solo está muy solo bueno yo creo que es una yo creo que es una saluda a la bandera es una manera de justificar su fracaso al no obtener un adelanto de las elecciones o sea yo que estoy buscando una excusa para salir de un callejón sin salida de una calle sin salida a la que él solo entró sin ayuda de nadie el argumento del presidente es la lucha contra la corrupción ¿no? ese sería el argumento bueno el presidente pone de excusa a su falta de muñeca para gobernar temas específicos en este caso la lucha contra la corrupción una lucha contra la corrupción que este parlamento ha aprobado todas las leyes necesarias una lucha contra la corrupción donde se han dado todas las acusaciones y donde se están investigando y además una vez más hay independencia de poderes la lucha contra la corrupción también está en la fiscalía y en el poder judicial las normas para esta lucha las herramientas para esta lucha las ha dado el parlamento y tienen que ser utilizadas para el ministerio público ¿cómo ve esta respuesta? bueno yo la verdad creo que el presidente Vizcarra está empantanado por voluntad propia ¿no? e insiste en el mismo error al igual que el congresista García Belaunde creo que esta es una justificación que está buscando porque él lo que quiere en realidad es cerrar el parlamento cerrar el parlamento sin que tenga para él una consecuencia legal en un futuro y está tratando de buscar mecanismos para ello ¿no? pero creo que es muy poco responsable de su parte como jefe de estado seguir en estos vaivenes y tener al país en estos en estos vaivenes ¿valorían ustedes una vacancia como lo conversaron en los chats que se conocen? a ver nosotros no hemos conversado en los chats hay una persona que ha puesto una opinión personal como la puede tener cualquiera nosotros no hemos conversado ni está en nuestra agenda conversar solo la vacancia no nosotros lo que tendríamos que hacer es efectivamente recibir este pedido del presidente lo tiene que presentar obviamente se le responderá de acuerdo a los análisis que se hagan en este caso de acuerdo con el congresista García Belaúnde que no es procedente pedir una cuestión de confianza sobre este tema y se continuará y obviamente se continuará con la elección esta obviamente es una maniobra del presidente por perpetuar inconstitucionalmente a un tribunal constitucional o sea yo creo que el presidente nos está diciendo en otras palabras que este tribunal constitucional está hecho y medida de él que este este tribunal constitucional le gusta a él y que él cree que le van a dar la razón a él yo no creo que los magistrados estén sujetos a ninguna presión política ni partidaria y el presidente nos está diciendo en otras palabras que él piensa que sí la presión que Ledesma ha denunciado que la magistrada para ver insisto acaban de decir que el congresista Sardón ha dicho que la congresista Ledesma le habría informado la magistrada Ledesma le habría informado a los miembros del tribunal que ha sido sacada de contexto pero que un presidente de la república un jefe de estado dé un mensaje a la nación y se refiera en ese sentido a lo que ya ella misma desmintió me parece vergonzoso gracias a la palabra de Cecilia Chacón representante de Fuerza Popular y de Johnny Lescan de perdón de Victor Andrés García Belaunde de Acción Popular quien ha conversado con nosotros así se van conociendo las reacciones entonces en el Parlamento Nacional vamos contigo Carla Tello para tener en su momento mayores declaraciones ya en el sentido de otras bancadas Carla vamos contigo muy bien obviamente el congreso no está de acuerdo con este pedido de cuestión de confianza Victor Andrés García Belaunde ha dicho que está prácticamente acorralado que no puedo que es inconstitucional digamos este pedido de cuestión de confianza pero lo cierto es que el día de hoy el presidente de la república Martín Vizcarra ha pedido la cuestión de confianza y si el congreso le niega la confianza a dos consejos de ministros el presidente de la república está facultado para disolver el congreso esa es una de las estrategias que también se venían barajando luego que el día de ayer el congreso de la república mejor dicho la comisión de constitución haya archivado el proyecto de ley de adelanto de elecciones entonces ahora el presidente Vizcarra ha decidido pedir cuestión de confianza vamos a ir justamente con Marco Calerón tenemos más reacciones en las peleas siéntense pónganse de acuerdo en una cosa mínima y aprendemos las cosas estamos en vivo para Canelen en este momento bueno que le queda de este mensaje a la nación de este pronunciamiento del presidente sobre la cuestión de confianza en base a cambios de reglas para la elección del nuevo miembro de la segunda constitución lo primero que hay que decir es que jurídicamente el presidente tiene todo el derecho de presentar las cuestiones de confianza que crea conveniente no hay nada que discutir jurídicamente el problema es que es una muestra de que nadie quiere aquí conversar o sea seguimos peleando el congreso va a volver a responder el presidente ahora responde a ver quién es más ingenioso del próximo golpe y mientras tanto los peruanos nos asistimos atónitos a una pelea en donde los que vamos a perder siempre somos los peruanos yo sé que hay algunos que están muy entusiasmados con la peleita porque vivimos una sociedad de show en donde se trata de ponerse de un lado o de otro en el PPC estamos del lado del Perú y llamamos una vez más a las autoridades del Perú a los congresistas que están haciendo tan mal trabajo y al presidente de la república que insiste en ver de qué manera creativa vuelve a pegar para que paren un ratito se asocien se sienten y busquen generar una agenda mínima hay cosas indispensables que hacer en el Perú que no se están haciendo porque están todos más preocupados en una pelea que no nos lleva a ningún sitio les pido por favor siéntense pónganse de acuerdo hay una agenda mínima de cosas que hacer en los próximos dos años para que el Perú salga adelante y dejemos del lado este afán de pleito no se trata de ver quién gana se trata de tratar que gane el Perú y hay cosas te repito fundamentales hay que cerrar la brecha de infraestructura en el Perú ¿quién se preocupa por eso? tenemos el modelo de los Panamericanos veamos cómo se hicieron los Panamericanos llevámoslo de una vez en el norte que sigue destruido los problemas de salud infantil que nos están llamando a gritos y que no estamos viendo los problemas de seguridad ciudadana todos los peruanos sufren con el problema de seguridad ciudadana hace muy poco vimos un reportaje en televisión en donde se daba cuenta que chicos universitarios hablaban del renacimiento del sendero luminoso en nuestras narices y nadie está haciendo nada pido por favor a la gente del gobierno ejecutivo y legislativo que se dejen de pelear y que hagamos una una agenda mínima de cosas que hacer en los próximos dos años y nos pongamos todos a trabajar en esa dirección y que se hacen las peleas que lo único que hace es azuzar odios y azuzar malestares de la ciudadanía y eso no nos lleva a nada hay que ponerse al nivel que requiere el actual momento del Perú requiere una determinada altura si no la tienen por favor empídense pero necesitamos dar una talla que no estamos dando muchas gracias muy amables bueno señor secretario general del PPC Alberto Bengolea mientras tanto aquí ya se han retirado las rejas y todo vuelve también a la calma como ha estado ya desde hace algún momento adelante ustedes muy bien gracias Marco por esta información desde los exteriores de Palacio de Gobierno desde la Plaza de Armas tenemos ahora en línea telefónica a Ana Jara ex ministra muchas gracias por esta comunicación queríamos saber cuál es su opinión con respecto a esta decisión de presidente Martín Vizcarra de pedir una cuestión de confianza ¿cómo estás Carla Tello? por tu intermedio mi saludo a todo el Perú bueno sin cargo esperar efectivamente la iniciativa legislativa que será remitida al Congreso de la República en esta fórmula de cuestión de confianza anunciada por el presidente así inicialmente me permito opinar de que esta sí es procedente y es válida porque ojo el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional no está consignado como tal en la Constitución Política del Estado está sí que es una atribución del Congreso de la República eso es innegable y está también cuáles son los requisitos del cargo pero la mecánica cómo se elige esta está consignada en una ley orgánica una ley expresa que es la 28301 la ley orgánica del Tribunal Constitucional en consecuencia toda ley es perceptible de ser modificada en este caso debo entender que el presidente de la República modificará el extremo de la ley orgánica que te he citado para que se pueda proceder a la elección de estos miembros que lo elegirá el Congreso de la República sin duda es una potestad inherente al poder legislativo pero cómo se hace eso es lo que entiendo el presidente de la República quiere modificar a efectos de que haya una propuesta más plural a extender por lo que ha señalado el Ejecutivo y que también gran parte de la ciudadanía espera que no haya ningún velo de duda ningún tema que deslegitime la elección de este órgano que es quien controla la constitucionalidad de las leyes por tanto a mí me parece que si va la cuestión de confianza que se apruebe o no será otro tanto ahora estamos corriendo contra reloj se anunció que la semana entrante se eligía a los miembros del TC por parte del Congreso y estamos día viernes se señala que se estaría ingresando esta iniciativa esta cuestión de confianza esta institución recién el próximo lunes estamos perdiendo tiempo y si realmente el presidente del legislativo el congresista Pedro Laichea tiene la voluntad de extender la mano como deben ser las relaciones entre poderes del Estado al Ejecutivo bien haría una sugerencia de mi parte en postergar la elección del TC a ver cómo se resuelve este tema de la cuestión de confianza bien el lunes es la elección justamente de los miembros del Tribunal Constitucional como lo había dicho Rosa Bartra la congresista y ahora ha dicho el presidente Vizcarra que recién el lunes van a presentar esta cuestión de confianza si y eso es otro tanto que a mí me dejó un sinsabor porque a todas luces es evidente que nunca han tenido un plan B ellos han hecho una cuestión de confianza han puesto al Perú en la expectativa de que iba a proceder un adelanto de elecciones se le ha visto firme en muchos escenarios al jefe del Estado en esta postura del Ejecutivo y luego cuando se da el escenario adverso que era previsible a juzgar por los roces en ambos poderes del Estado en los últimos meses resulta que no tienen una solución que anuncia en una conferencia de prensa desde las 9 horas y esta será pasada a las 13 significa que ha habido un amplio debate en el seno del Consejo de Ministros y el hecho que el presidente aparezca solo sin sus ministros también para mí es un mensaje entre líneas que habría que leer ¿Cuál? Es procedente la cuestión de confianza para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional no estamos hablando de una reforma constitucional sino la modificación de una ley y para eso también tiene iniciativa legislativa el Ejecutivo ya veremos cuál es el tenor finalmente de la iniciativa que se remite al Congreso de la República pero presidente de la República si usted hace un anuncio estimamos que ya deben tener por lo menos el proyecto que ha sido seguramente analizado de parte del Consejo de Ministros yo creo que esperar de acá este lunes es una posición digamos que que le hace perder un poco la viada a esa propuesta lanzada esta tarde y con tanta expectativa ante todos los peruanos Bueno, la primera vez que se planteó la cuestión de confianza por parte del presidente Vizcarra se decía que sería la primera otros decían que es la segunda porque se interpreta la norma ya le negó la confianza a Fernando Zavala entonces tendría posibilidades de que le nieguen la confianza hacia el Congreso de la República esta cuestión yo creo que yo creo que en eso estamos claros Carla ha corrido mucha agua bajo el puente estamos claros que se eligió una fórmula presidencial elecciones generales del año 2016 y se ha procedido evidentemente la sucesión presidencial ante la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski seguimos bajo el mismo gobierno tomó la aposta el presidente Vizcarra es el mismo gobierno que concluye su mandato salvo que hayan elecciones adelantadas que ese tema no se ha pronunciado el jefe del estado en el 2021 al igual que también el periodo parlamentario de manera que si se negase la confianza a juzgar por las primeras reacciones en caliente de parte de algunos congresistas en ejercicio si quedaría potestado el presidente de la república a disolver el congreso porque si sería el segundo gabinete no hay que ser muy pensante para darse cuenta que el premier del solar hará cuestión de confianza en este proyecto es decir el gabinete que el preside no un ministro el gabinete de manera que si serían dos gabinetes censurados y evidentemente la potestad del jefe del estado de cerrar el congreso pero que ya no volvamos a esta discusión que es el primer gabinete si será el segundo no eso ya está evidentemente idealamente claro bien muchas gracias Ana Jara expresidenta del consejo de ministros muchas gracias por esta comunicación telefónica estamos ahora vía enlace con el congresista de contigo Juan Cheput congresista gracias por esta comunicación telefónica bueno ya planteó el presidente la cuestión de confianza hay lugar para esta cuestión de confianza el congresista Víctor Andrés García Belagunde decía que no cómo está muy buenas tardes bueno en primer lugar es un discurso plagado de errores jurídicos no se puede hacer leyes por nombre propio y desde el momento que el presidente cuestiona la elección de los magistrados sabiendo que ya hay una lista está dirigiendo sus esfuerzos hacia los miembros de esa lista muchos de los cuales son perdonas destacables en segundo lugar ya estamos hablando de un proceso en marcha de seguir adelante con la iniciativa del presidente pues sería para futuros concursos y no para este porque la votación es el día lunes en tercer lugar el presidente de la república no ha hecho ninguna mención a los resultados del archivamiento de su proyecto de ley de adelante de elecciones del día de ayer lo cual demuestra que en la decisión del congreso hay sostén jurídico y finalmente he visto a un presidente solitario sin contundencia ingresando al terreno de los argumentos vacíos yo nunca he visto a un presidente por ejemplo planteando una cuestión de confianza por una especulación periodística basándose las declaraciones de la señora de despa que dice que le dijeron un grupo de personas y no menciona quienes no de que le aseguraban el cargo si es que ella votaba a favor de Keiko Fujimori eso es una especulación porque no menciona nombres y realmente lamentable que un jefe de estado se deje llevar por una especulación por un rumor para plantear una política pública muy lamentable el papel del presidente y para mí es un discurso para el olvido que estos días recapaciten sobre si presenta o no la cuestión de confianza el congreso la tramitará apegado a lo que es el derecho y la constitución sin perder la calma y sobre todo pensando en qué es lo mejor para el país bueno pero como usted lo ha comentado de todas maneras se va a dar la elección de los miembros del tribunal constitucional el día lunes eso ya está en marcha es un proceso en marcha y además como bien han señalado mis colegas vitor andré garcía de la un que tengo entendido las cuestiones de confianza son por asuntos de gobierno y no le corresponde al gobierno central elegir al tribunal constitucional ese es un asunto que le compete única y exclusivamente al congreso pero por eso le hacía la consulta nosotros empezamos a hacer cuestionamientos sobre la designación de los ministros esa es una locura no lo contemos porque responde al premier y al presidente entonces nosotros vamos a continuar adelante con el proceso de elección y si llega algún documento de palacio de gobierno lo tramitaremos de acuerdo al derecho y a la constitución bueno pero digamos hace un momento conversábamos con Ana Jari nos decía que ya mucha agua pasaba debajo del puente que lo más probable sea que si se plantea finalmente esta cuestión de confianza no se le dé la confianza al presidente Vizcarra al gabinete del nuevo presidente del consejo de ministros ese es desconocimiento también porque el presidente de la república puede plantear una cuestión de confianza y nosotros podemos rechazarla con lo cual no aceptarla con lo cual no inicia el trámite por otro lado podemos aceptar la confianza para los futuros procesos de elección del tribunal constitucional no para ese proyecto en marzo y por otro lado analizando la consistencia de la confianza no se pueden hacer leyes con nombre propio y acá el presidente está dirigiendo sus baterías contra un conjunto de magistrados de abogados que podrían ser elegidos o no este día lunes en lo que se refiere al tribunal constitucional o sea está lleno de vacíos jurídicos y por lo tanto la propia confianza en sí misma está cuestionada considera usted que el presidente está solo como lo han dicho sus colegas bueno el hecho de que hoy día se presente de manera social y siguiendo el estilo del presidente confirma el rumor que hay más de un ministro que no está de acuerdo con el contenido de su mensaje eso se transmite en la soledad yo le diría a esos ministros que lo mejor que pueden hacer es que ese desacuerdo con el mensaje se convierte en una renuncia por dignidad a un gabinete en el cual la imposición que viene de fuera en la odiosidad o la falta de consistencia jurídica están haciendo trasavillar al jefe de estado lo mejor que deberían hacer esos ministros es renunciar para que de esa manera no acompañen esta serie de desatinos que lo único que está generando es mayor enfrentamiento en el país ¿está mal asesorado el presidente? Indiscutiblemente el mensaje de hoy no soporta ningún análisis jurídico ninguno entonces es evidente que el ministro de justicia lo está muy mal aconsejado muchas gracias congresista Juan Cheput por esta comunicación telefónica vamos a ir ahora con la congresista Patricia Donaire de Acción Republicana congresista gracias por este enlace queremos saber cuál es su opinión con respecto a esta decisión de presidente Vizcarra de plantear la cuestión de confianza del congreso Buenas tardes ante todo después de haber escuchado al congresista Ceput me queda clarísimo quién le redacta los mensajes que lee después el presidente del congreso porque ha hablado en primera persona tramitaremos haremos analizaremos la propuesta del presidente como si estuviera en lugar del presidente del congreso bueno fuera de ese hecho anecdótico yo creo que el presidente ha hecho lo que legalmente le faculta la ley y la constitución es una propuesta ajustada a derecho si está entre sus facultades que se plantea una cuestión de confianza a través del presidente del consejo de ministros por supuesto que sí y es parte de las políticas de estado que él ha leído en su mensaje la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones y qué mejor que fortalecer una institución del tribunal constitucional que regulando su mecanismo de elección estamos en un proceso en que se están destinando a candidatos por indicación sin siquiera resistir el mínimo análisis de sus currículos de su de su de su ideina moral muchos de ellos están cuestionados creo que esta norma cae perfecta para el escenario en el que vivimos paralelamente yo he presentado o estoy presentando un proyecto de ley pero de reforma constitucional también para que la designación de los magistrados del TC sean hechos a propuesta del Congreso del Poder Ejecutivo del Poder Judicial uno por la ciudadanía y finalmente designado por la Junta Nacional de Justicia entiendo que el del Ejecutivo va a ir por una modificación del procedimiento de la ley orgánica me parece correcto y esperamos la propuesta para poder dar el apoyo porque todo lo que signifique lucha contra la corrupción merece el apoyo de todos bueno pero ¿qué opina usted que el presidente haya salido a dar este pronunciamiento solo? ¿no? porque se está digamos criticando el Congreso de Cheput ha dicho que hay rumores de que ministros ya no quieren o no están de acuerdo con los lineamientos del presidente Vizcarra bueno no es la primera vez que el presidente Vizcarra da un mensaje a la nación solo hay varios antecedentes que ya lo hizo no necesita hacer un pronunciamiento necesariamente con la presencia de sus ministros ya los ha tenido el consejo de ministros y desde el momento que este mensaje sale después de una reunión en consejo quiere decir que tiene la aprobación de todos ellos pero en todo caso digamos usted considera que esta es la vía adecuada para el presidente Vizcarra se supone que no es un tema de gobierno lo que él ha planteado en el pronunciamiento que ha hecho hace unos minutos ¿por qué no es un tema de gobierno? no es un tema de gobierno el tratar de lograr que el Perú tenga instituciones sólidas por supuesto que lo es él es el jefe de estado y representa a la nación está facultado para formular cualquier reforma que crea que necesita el país eso es constitucionalmente está en la constitución entonces que no nos guste es otra cosa se lo comento porque sus colegas bueno Víctor Andrés García de la UNDE y Juan Cheput dice que no es un tema de gobierno por tanto esta cuestión de confianza no tiene lugar sería importante debatir con Víctor Andrés que es abogado podríamos debatir argumentos jurídicos pero lamento que en esta oportunidad esté más centrado en un análisis de cultura en un análisis de pasiones que en un análisis estrictamente constitucional sí procede a ser ¿pudo de alguna manera ahorrarse todo este camino que estamos tomando? porque bueno mientras esto ocurre todavía hay temas pendientes que son de beneficio para la población absolutamente se puede haber ahorrado muchos de los problemas en los que estamos políticamente hablando ayer la comisión de constitución tuvo la oportunidad de permitir que se vea este tema de adelanto elecciones en el pleno lo hubieran podido archivar ahí para que la población escuche la expresión y la opinión de cada congresista y no lo hicieron nos limitaron el uso del derecho a la palabra cinco minutos como la peor de las dictaduras de los años noventa entonces en un escenario así y un escenario en el cual una magistrada también habla ahora de presión para votar en un determinado caso dime tú ¿qué podemos hacer si no buscar mejores mecanismos y transparentes para designación de magistrados que son importantísimos para los vecinos del país? ahora hay un tema un punto de vista que tiene mucho la población que es la mayoría del congreso es prácticamente fujimoriste y antigobierno ¿no cierto? entonces ¿cómo podría darse por ejemplo la propuesta que usted tiene de proyecto de ley si es que siempre va a estar entrampado con la mayoría que no necesariamente está de acuerdo con que se adelanten las elecciones o se cambien algunas cosas de la constitución? es peor quedarse en la orilla que no cruzar el río si uno no propone y no busca hacer cambios importantes en la vida de nuestro país no busca hacer reformas y se queda simplemente como espectador creo que comete peores errores que por lo menos intentando yo lo intenté con la ley de Amazonía Sostenible y finalmente se logró aprobar en el momento adecuado ahora esperemos que estos señores así como invocan a la reflexión a los ejecutivos también reflexión entre ellos el país nos tira reflexión se habla de que nos han elegido hasta el 2021 efectivamente pero no es un derecho del parlamentario permanecer hasta el 2021 es el derecho del pueblo el habernos puesto ahí y el pueblo ahora nos dice señores yo no les creo han perdido legitimidad pensemos en eso para las futuras decisiones que se vayan a tomar bien congresista don Aire muchas gracias por esta comunicación telefónica y darnos entonces esta información de que usted va a presentar un proyecto paralelo para poder realizar el adelanto tenemos que ir hasta el congreso de la república esta hora con Jimmy Chinchay Jimmy adelante Escarlateo seguimos recogiendo redacciones el Frente Amplio ahora se encuentra con nosotros uno del presentante el Frente Amplio Humberto Morales como está ha escuchado al presidente de la república bueno que decir cual es su ganancia bueno lo primero que este es una bala de salva ya que el presidente ha colocado creemos que bajo esta coyuntura el cierre del congreso ya pasó al tacho ya se olvidaron ya no hay ya esa posición que el pueblo estaba 70% de la población peruana pedía el cierre de este congreso eso significa además que las conversaciones que se ha tenido que ustedes informaron entre la bancada fujimorista y el gobierno han surtido sus efectos este ha sido el acuerdo entonces para nosotros fuerzas progresistas fuerzas izquierdas y democráticas del país tenemos que ratificar de que nuestra lucha por una nueva etapa de nuestra patria ahora tiene mayor sentido vamos por la asamblea constituyente de nueva constitución y pelearemos hasta las últimas circunstancias no vamos a claudicar a esto pero el camino será hasta el 2021 porque ya el presidente no ha dicho eso es la manera como ha claudicado el presidente el presidente ha dado un mensaje para el olvido es más que cuestión de confianza se puede presentar sobre un tema que ya se va a aprobar el día lunes el tema que va a ser aprobado el día lunes no va a ser impedido por ninguna cuestión de confianza no lo podría hacer no lo podría hacer esa cuestión de confianza lo que está ratificando en este momento es para lo que se viene después de este tribunal que va a ser elegido no impide que el día lunes haya la elección no impide absolutamente pues lo digo es una bala de salva sabes con dolor y quizás corriéndome el riesgo de excederme seguro en mis palabras pero le digo así con indignación como todos los peruanos nuestra patria ha sido gobernada a lo largo de esta historia por la oligarquía que tiene una característica que es la la de cobardía y la de la traición eso ha escrito la historia hasta ahora y hoy hemos visto una vez más se siente decepcionado porque en el último tramo en los últimos meses se hablaba de una cercanía entre Vizcarra el gobierno de Vizcarra y el Frente Amplo ¿se siente decepcionado con lo que? no, en realidad nunca hubo una cercanía entre nosotros jamás lo que nosotros hemos puesto en todo momento ha sido nuestra posición que creemos que este congreso se debe cerrar de que debemos avanzar hacia refundar la patria nosotros debemos ir hacia una asamblea constituyente y una nueva constitución esa ha sido nuestra posición el gobierno lo ha tomado pero entendemos que lo ha tomado de manera populista y de manera de cómo subir y jugar con las encuestas eso es lo que ha hecho pero para nosotros sigue siendo un tema de fondo la refundación de la patria es un tema de fondo el presidente termina su mensaje diciendo que no hay marcha atrás sí, pero marcha atrás ¿de qué? acaba de claudicar ante los ojos de todos los peruanos eso es lo que ha ocurrido y obviamente y ese es el gran riesgo que nuestro país tiene que saber que desde Santa Mónica ahora se va a gobernar el Perú eso es lo que van a hacer y ahora van a imponer no solo su impunidad porque el Tribunal Constitucional al ser copiado por ellos o el Tribunal Constitucional sino también el Poder Judicial van a inmediatamente resolver sus problemas esos problemas que están en los codinomes eso ya lo van a resolver ¿por la populizar no? por supuesto ellos van a resolver ahora sus problemas legales no los del país acaban de resolver los problemas con la ley Klimper para todos los agroexportadores acaban de violentar los derechos laborales acaban de resolver los problemas de las empresas transnacionales mineras les han dado a todos esos 400, 600, 700 millones que van a dejar de pagar ¿quién lo va a pagar? lo vamos a pagar todos nosotros mientras tanto resuelvan sus problemas jurídicos sus problemas legales que tienen ellos han terminado con el Tribunal Constitucional como una última instancia donde apelarán ¿no? gracias le agradezco Humberto Morales tenía la palabra en estos momentos entonces aquí en el Hall de los Pasos Perdidos una palabra sumamente importante porque siempre se habló de la cercanía entre el Frente Amplio y el presidente Martín Vizcarra y hoy lo que hace Humberto Morales es alejarse tomar distancia y hablar de que han claudicado finalmente y que el presidente ha claudicado en este mensaje a la nación es la información que tenemos en las redacciones de diversas bancadas aquí en el Congreso vamos contigo Carrate gracias Jimmy Chinchay así es tenemos más reacciones estamos en las A2 vía telefónica con el congresista del APRA Jorge del Castillo congresista gracias por este enlace queremos saber su opinión con respecto a esta decisión se ha planteado la cuestión de confianza plantearán la cuestión de confianza el día de lunes al Congreso de la República bueno en primer lugar déjeme decirle que lo más notorio del discurso ha sido lo que no dijo no tocó el tema de adelanto de elecciones rechazado por el Congreso ayer por tanto implica una aceptación básica de ese hecho y lo da por terminado porque si no hubiera pretendido hacer una confianza sobre ese asunto sé que no volvió a tocar el tema de adelanto de elecciones lo cual me parece bien porque implica una aceptación de lo que es el procedimiento constitucional resuelto el tema por el Congreso no puede ser cuestionado por el Presidente de la República ahí terminó esa iniciativa pero se supone que para eso se reunieron bueno pero eso no es lo que ha comentado él no ha dicho una palabra de adelanto elecciones por eso digo suena más lo que no dijo no tocó de adelanto elecciones y me parece bien pero ha planteado un nuevo escenario que dice la elección del lunes no se debe hacer estoy presentando un proyecto de ley para cambiar las reglas de elección y hago cuestión de confianza sobre eso en primer lugar hay un principio en el derecho electoral que está en la ley de organizaciones está en la ley de partidos está en diversos normos está en el propio reglamento del Congreso cuando un proceso empieza un proceso electivo empieza desde que se convoca no puede ser a partir de su convocatoria no puede cambiarse las reglas de juego o sea en el mismo día que se va a votar no ya no voten así ahora voten así eso no procede no corresponde está fuera de lugar es como si en las elecciones generales alguien dijera no hay elección de congresistas bueno ahora quiero que haya a último minuto procede no procede evidentemente ¿no? entonces ahí hay un error también de la asesoría que le hacen al presidente porque de acuerdo al artículo 201 de la constitución es la distribución exclusiva del Congreso la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por una votación de dos tercios lo cual significa que se requiere un alto nivel de conciliación de consenso ¿no? para poder elegir por eso el tribunal es elegido por esa mayoría no es una mayoría simple no es una mayoría absoluta siquiera es una mayoría total de dos tercios dos terceras partes del Congreso tercero me parece que se siente hace mal en utilizar algunos adjetivos contra el Congreso contra algunos postulantes y peor todavía cuando se ampara en la declaración de la magistrada Marianela Ledesma que según se informa ha sido desmentida por ella misma o desvirtuada por ella misma y también ella no da ninguna fuente concreta de quien le ha hecho ese ofrecimiento si tu votas en tal sentido te salvas tiene el deber la doctora Ledesma el deber cívico de informar a la ciudadanía que si eso es verdad que diga quien se lo dijo y que denuncie con nombre y apellido no puede dejar en especie un tema que el propio presidente lo está usando como un argumento contra el Congreso la magistrada Ledesma supuestamente va a salir el día de hoy a dar un pronunciamiento con respecto a esa entrevista que ha tenido con el semanario Hildebrand en sus 13 en todo caso el día lunes ha dicho el presidente de la república que va a presentar esta cuestión de confianza del Congreso cuando el día lunes justamente se elige también a los miembros del Tribunal Constitucional por eso le digo un trámite electivo en camino no puede ser cambiadas las reglas de juego en el último minuto y me parece pésimo que el presidente se ampare en una versión sin confirmar en una versión que no tiene atribución hacia las personas responsables no hay ninguna situación no hay ninguna denuncia aquí ha llegado un comunicado sí de bueno un periodista está indicando que Marilena Leesma se ha ratificado plenamente en todo lo que ha dicho el seminario Fildebrand en sus 13 eso dice un periodista hay otro periodista que dice que se ha rectificado entonces es la propia doctora Leesma que tiene que salir a hablar y no solamente ratificarse sino decir tiene la persona que le he ido a hablar para hacer ese tipo de amenaza o condicionamiento eso es elemental y denunciarla penalmente ante el ministerio público el presidente no puede tomar a la ligera un argumento sin confirmar congresista del castillo muchas gracias por esta comunicación telefónica tenemos que cerrar esta edición de primera a las 12 salida chau